Un rectángulo tiene 30 metros de perímetro y 50 metros cuadrados de área. Aquí hay que hacer un truquillo. El truquillo está en el perímetro. Si el perímetro es 30, si yo le llamo esto X, si el perímetro es 30, esto más esto tiene que sumar 15, la mitad. Entonces este tiene que valer 15 menos X. Si entre los dos tiene que sumar 15, imagínate que este vale 7. Pues este tiene que valer 8. ¿Para qué sumen 15? 15 menos 7. Y ahora que lo hemos nombrado correctamente, o sea, hemos dividido 30 entre 2, 15 aquí y 15 aquí, hemos puesto X, esto mide 15 menos X, y ya podemos calcular el área, que es base por altura. Base por altura tiene que ser 50. ¿Vale? Opero. X por 15, 15X. Menos X por X, X cuadrado. Igual a 50. Ahora, yo como estoy muy chulo, voy a pasarlo todo para acá. ¿Por qué todo para acá? Porque así me quedan menos signos negativos. Me quedaría 0 igual, menos X cuadrado pasa a X cuadrado, 15X pasa a menos 15X, más 50, igual a 0. ¿Vale? Y ahora hago la ecuación de segundo grado. X igual a menos B, sería menos menos 15, 15 más menos raíz cuadrada. De B cuadrado, que sería menos 15 al cuadrado, que es 225, menos 4 por 1 por 50, partido 2 por A, 2 por 1. Esto es 225 menos 200, 25. Y la raíz de 25 es 5. Me queda 15 más 5 es 20, entre 2, 10. 15 menos 5 es 10, entre 2, 5. Así que las medidas son 10 y 5. Si es 10, esto mide 10, y esto mide 15 menos 10, 5. Y si es al revés, es el mismo rectángulo, pero puesto para arriba. Esto mediría 5, y esto 15 menos 5, 10. ¿Ves la misma solución?